Bueno, venimos de no hacer un buen partido, venimos de empatar y vamos a tratar de hacer el empate de la semana pasada, tratando de conseguir la victoria. Sabemos que es uno de los rivales favoritos para conseguir el ascenso, tiene muy buen equipo, buena plantilla, muy bien trabajada y bueno, nosotros también estamos bien. Así que nada, llevamos toda la semana trabajando con ilusión y con ganas para poder conseguir la victoria. Bueno, creo que viene también por parte de relajación de los jugadores, lo hablamos la semana pasada, que creo que el halago a veces debilita. Creo que en este caso los jugadores pensaban que el encuentro iba a ser más fácil, seguramente. Entonces bueno, a partir de esa relajación y que el Torrellano tiene buen equipo y de que el rival juega también, creo que en cuanto a duelos, segundas jugadas, plan de partido, todos nos ganaron en la mayor parte de las acciones y bueno, llevamos toda la semana trabajando para corregir esos errores, para que no vuelva a ocurrir, para que no nos relajemos y seguir exigiéndonos para conseguir la victoria este fin de semana. Bueno, es un equipo que defiende muy bien, que defiende muy juntos, que tienen un modelo de juego con patrones muy claros, tanto en ataque como en defensa, que tienen muy buenos jugadores, que conceden muy poco y cuando les conceden algo a ellos, la verdad que sacan oro, que tienen muy buen balón parado, que contraatacan muy bien, que los dos puntas generan espacios para el resto de compañeros y que a nivel defensivo tienen muy claro las zonas en las que tienen que defender, defienden muy bien por dentro, dejan espacios por fuera pero consiguen llegar. Es un equipo que tiene patrones muy marcados, una idea de juego muy clara y bueno, llevamos toda la semana trabajando para poder encontrar esos espacios y poder sacar ventajas. El modelo es el que es, el modelo es el mismo, sí que podemos cambiar a lo mejor un poco la estructura, trataremos de no conceder tanto como concedimos el fin de semana pasado y entender los minutos del partido, los que podemos arriesgar un poquito más y los que podemos arriesgar menos. El modelo es pase en el mismo, lo que podemos cambiar a lo mejor es un poco la estructura. Bueno, tenemos que tratar de encontrar equilibrio, porque sí que es cierto que el equipo se fue dolido, eso es bueno, porque se exigen y quieren la victoria en todo momento, pero bueno, también tenemos que entender que conseguir un punto en un partido en el que no estábamos siendo superiores, en el que no estábamos siendo, estábamos cómodos y en el que tal y como estaba, creo que al final el punto fue oro y bueno, también tenemos que sacar provecho de esas situaciones en las que tenemos un penalti en el minuto 90 y que en tercera división no se pueden ganar todos los partidos. Entonces, bueno, al final llevamos cinco jornadas, cuatro victorias, un empate y bueno, estamos líderes. Entonces, encontrar equilibrio, entender los partidos, los momentos de partidos y saber competir. A partir de ahí vamos a tratar de seguir la parte alta, vamos a tratar de conseguir la victoria y bueno, es bueno que los jugadores se vayan fastidiados, que se vayan dolidos a casa, porque eso significa que quieren más, pero también entender que es muy difícil ganar todos los partidos. Gracias.